qué tal amigos cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día vamos a hablar de halcón negro jr si resulta que sale a la luz otro caso más de acoso en la industria del espectáculo así como lo escuchan otra vez en azteca y en un reality show survivor méxico pues resulta que halcón negro jr denunció a esa televisora por acoso para estar en este reality survivor méxico debería de estar con un ejecutivo muy importante de tv azteca sabemos que estaba confirmado que hizo algunas entrevistas en el canal en tv azteca pero hasta hoy destapan que ya ni siquiera estará en el programa el famoso luchador puso en sus redes sociales gracias por su apoyo mi obligación ciudadana no sólo es denunciar en redes sino también de manera formal por lo cual la siguiente semana iré en compañía de mi abogado de mi manager al ministerio público a denunciar el acoso de que fui víctima también público a lo largo del plazo lo único que te garantiza tomar buenas decisiones en tu vida es conocerte nunca dejes pisotear tu dignidad a cambio de cumplir sus sueños hace poco sufrí acoso por parte de un producto de una importante televisión y actitudes hacia mi persona me incomodaron muchísimo puso un alto y me costó no entrar a dicho proyecto con engaños hizo que me quitará la máscara y me pidió que entrar a su proyecto pero sin máscara que porque me veía mucho mejor no acepté porque tengo valores y venderme no va conmigo finalizó y tú qué opinas de este caso de este acoso que está sufriendo los famosos y conocidos de televisión azteca por parte de dichos productores que ya lo han mencionado muchas veces en el programa chisme no like deja tu comentario dale un like y suscríbete a mi canal hasta la próxima